¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis ¿Cómo estamos, primico? Oye, que he estado el micro muteado Siempre me pasa igual ¿Cómo estamos, primico? ¡Vamos a ir, el weepy hippie! Vamos a vivir medio agua, medio... Hostia, ¿no tendrá un arco, Jaime? ¿Arco? Sí Sí, sí Un oso, loco ¡Hala, cuánta tela, eh! Pues ya tengo para el arco Voy a pillar madera y piedra Questa para que aquí no, si lo matamos En el mar que estoy ¿Ya vas a embarca tú, has dicho? Voy a cogerla Ya va el lobo y todo, ¿no? Sí, lo estoy haciendo lobo Vale Pues te espero en la costa Nos hacemos un embarcadero uno por uno rápido He ido con un triángulo y un cuadro para la luz Tengo tres... Tres K y medio de piedra Nice Pues ya está Hacemos el embarcadero y directamente nos vamos al agua ¿Sabes? Los dos Y me he 600 de madera Tengo un oso aquí, tío Sí, aquí hay otro, pero... No tengo subido... ¿Diez flechas que a un oso? Vale, tengo un oso Lo estoy picando Flamento de hueso a la primera ¡Madre mía! ¡Cómo se viene! Me hago un cuchillo, eh Venga, venga, venga por mí de una Nos hacemos ropa y nos vamos al agua Hacemos el embarcadero Y nos vamos al agua Tío fresco, que bien estioso ¿Sabéis si hay... Hoguera... En el... En el rancho? Sí, sí, sí Mira, mira la hoguerita Ya está Aquí me pongo full vida, Jaime Me estoy haciendo ropa también Aquí mismo, Jaime A la derecha nos plantamos Dame, madre Me haces mazo y martillo Vamos a meter la barca dentro Va, me falta nada de madera ¿No tienes nada? Voy y pico O piedra, una piedra también me vale Bajo la plata esa Y voy a lo mejor a 60 Creo que tengo a alguien Sí, tengo un tío ¿Te da una? Está muerto Me dispara otro, eh Me ha dado Me escondo hasta que tú vengas Uno muerto con casco de chapa Otro más, Tore Sí, ¿le he dado una? Me ha dado No puedo picar más, Jaime Voy a cerrar la casa, ¿vale? Hay uno muerto ahí Uno lleva un hit Lleva otro ¿Tienes madera, Jaime? ¿Pon armario? No, tengo 700 Eso me vale ¿Qué tenía el tío? En la hoguera está Un pantalón bueno Tómate casco para ti si quieres Estoy haciendo armario Tengo, tengo De igual Lleva arco, Jaime Ahí es ¿Vamos a bajar arco una Y limpiamos la primera parada? Ahí lo hinchamos, eh Hay una caja aquí arriba Hay que cogerla ¿Vienes, Borde? No sé, las cajas en el otro lado Este lleva mocha y dos hits El de la izquierda lleva mocha también Uy, el busto lo quiero, eh Eh, está aquí uno de la puerta ¿Dónde? Tore, mira Tú que has llamado Toma ¿Me han matado? No, no, me han matado ahí ¿Se ha subido, no? Sí, sí, sí El Tore lo puede matar con rebol Va con ballesta, eh Lleva tres Son dos más Son dos más Yo le he mocha uno Uno se va corriendo, eh Corriendo como las cerras Este está muerto A ver qué lleva Trae muerto Buena ¿Te has matado todo? ¿Eres tú el que corre? Sí No, yo no Muerto, Borde Este Buena, buena Pero tenemos pa' limpiar Un puñada de flechas Y tela, llevan cien de tela ¿Lo oyes? Uf, el Jaime va lleno, eh Sí Viene gente, viene gente Demi Y Thompson Son cuatro, loco Cuatro tíos ahí, eh Me está looteando Estoy escondido, bro Deja los que se vayan Si tiene F, bueno Son cuatro tíos, si fuera uno o dos Pues mira Ay, yo tengo ocho Ocho y ocho balas de rebol Se han dado mocha A ti Se han dado mocha a mí Me ha levantado Ay, señor Se van en tren Pues se han subido unos cuantos Y alguien ha cogido el tren Hay mucha ropa, bro Hay mucha ropa aquí Voy pa' allá Me llevo toda esta ropa Pa' casa Un par de muellacitos llevo ya Yo estoy bajando Pero ¿Qué hago ahora por los pasillos? No sé si estarán los botas De los pasillos, ¿tú crees? No, seguro Voy a subir ya Otro tanque de buzo Este me lo llevo, tío ¿Qué tiro? Tiro unas botas Y esto también, tío Me lo llevo instantáneo, tío Me quedan dos cajas por coger Y voy, Jaime Bueno Bueno, ya ves Cinco muelles Dos cuerpos de semi Esto no viene que te cagas Uy, pa' arriba Que reciclazco los engranajes, loco Quiero hacer a tier 2 Dos tiesos se van, eh Hit ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Creo que lo va a levantar, compi Sí, sí Se ha dado la vuelta el compi A levantarlo Lo está levantando, creo, eh Yo creo que nos da tiempo Si ha sortado la caja Mira, nos da tiempo De ir al puerto Y sacar la tarjeta Azul Y yo creo que nos da pa' hacer A la tier 2, Jaime Y venimos con semi Vamos a ir a hacer la tarjeta, Jaime Me llevo el fusay ball ¿La tarjeta hoy de la llava? ¿Quién está picando fuera? Yo no No sé, espero a alguien K ¡Para, que pica, joder! Vale, si acaba de empezar No lleva nada, ¿no? ¡Doscientos cuarenta y cuatro azules! ¡Mira, qué rico! Dime si vuelve a verme Vámonos Vamos a dejar la tarjeta en casa Y vamos a la potabilizadora Porque ahora mismo no se puede activar fusibles Si no lo hacíamos del tir Va a haber gente seguro Eh, veo gente por fuera ¿Dónde? 50-30 ¿Vienen para acá? ¿Nos tengo cerca? En la montaña, sí, bajando gente por la montaña Cuento uno, rematado La caja está activada, ¿no? Sí, sí, tienen que estar dentro del edificio Quiero mirar que le queda a la caja Están dentro, ¿eh? Cinco minutos Muchos cuerpos Están dentro del edificio Mira un tío En dos Lleva dos En el muro Otro a una le he dado, ¿eh? Sí, pues todos tienen que estar en la mierda Voy para allá, ¿eh? Y viene otro por fuera del muro también Ahora te llegamos juntos A ocho de vida, ¿eh? Vale Muerto, rematado Full lobo El compi detrás del muro Me va a traer flecha Ah, que al menos tengo balas ¿Qué? ¿Qué? Dos llamas, ¿eh? Vale, vale Vale, he visto He visto a otro Aquí en la cúpula esta que hay a la derecha de la caja, ¿eh? ¿La han matado a este? Me voy a dar dos Nada, salió Vamos a volver, vamos a volver Me viene otro Viene otro lobo en 160 Va Están en la tubería, creo, ¿eh? Dos minutos Están en la tubería, pero vamos Vale, veo Veo lo otro que he dicho de antes En 170 Va Y veo otro No sé cómo va el otro Te ayudo con ese ¿Lo veo? Se va por la derecha Son dos, son dos, ¿eh? Uno le da uno Vale Son tres, son tres, son tres, ¿eh? Aguanta, no puses, ¿eh? Quédate aquí Hay que jugar juntos, tío Son tres, sí Ellos no han avanzado, ¿eh? ¿Dónde? ¿Habanzado dónde? En los piranes estos de agua ¿Qué hay? ¿Tres? Sí, sí, lo sé Hay que aguantar al máximo La caja un minuto, ¿eh? Me la llevo Un minuto 22 Vale, arriba En el bidón de agua Hay uno Madre mía Me lleven flechas Por todos lados, ¿eh? Pillarle y correr ¿Qué le queda? Cero Vale, Johnson La pillo Déjame el semi ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No queda nada bueno en la caja, ¿no? Una mierda ¡Vienen, vienen detrás! Lobo, lobo detrás ya Cerca, cerca Detrás, detrás No tengo balas, no tengo balas No tengo balas Me disparan flechas Dos, dos lobos Dos lobos Estamos jodidos, ¿eh? Bala de pipa, bala de pipa Toma, toma Detrás Te atiro Pilla Hay que matarlo, ¿eh? Lo tenemos encima Tira, tira, tira Antena, 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 antena Están encima, están encima Derecha, uno Ocha Hit El de la derecha Mucha hit Muerto, uno Este he tocado Ese muerto Muerto, otro por aquí A un hit A una bala, a una bala ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, encima mío Muerto, también Muerto, rematado Buena, buena, buena Todo muerto Buenísima gente No, tengo otro, tengo otro por aquí, yo Voy Voy para casa, voy a tres de vida Déjame a mí, déjame a mí Lo veo Me ha pegado mucho al borde Aguanta Gírate para abajo, Jaime, si eso Muerto, rematado Buena Hay muchos lobos y todo Hay que lutearlo todo Yo es que voy lleno de equipos Vale, tengo que ir a casa a descargar, ¿eh? Venga, ya hay que hacer caja Aguanta un poquito, Jaime Que me estoy haciendo más balas Que si no ¿Tú vas lleno, Jaime? Me viene otro Buah, pedazo caja Nada, tengo muchos aquí ¿Muchos tíos? Todos, todos tíos, tíos Estoy lluviendo, estoy lluviendo ¿Se te tira uno derecha? ¿La han matado? ¿La han matado? ¿Otra izquierda? ¿Sí? ¿Ocha? ¿Hiti mocha? ¿Está en la mierda? Buena Buena Grande Pillar los cuerpos Que hay para de madera Y todo eso, tío Sí, sí, sí Hay un montón Vamos a hacer ahora las tartes ya Voy a hacer la casa buena ya Ahora me cubrí Y voy a empezar a hacer la base Pero voy a ir ahí enfrente Tú vete, tú vete a picar Que me cura el Jaime Tengo aquí un pico Voy a ir ahí enfrente A pillar toda la piedra que vea A lo mejor hay cuchilla y da, bueno, es que falta la tierra Pero espérate, Borda, antes de que te vayas Vamos a ir a sacar La roja Porque si sale dentro de una Una motosierra o algo GG Vale, vale, vale ¿La vas a hacer ya? La tarde sí Ah, es para hacerlo, ¿no? Quizá me falte mil de piedra Quizá Vale, pues voy a pillar el pico Que ahí vea una piedra Mierda Vale Ya está hecha Oye, sí, pero la antena, cabrón No, he comprobado Me deja construir ¿Te he quitado el fusible ya? Cuando te diga Gente, borde Quítalo ¿Dónde? Abajo mía ¿Le da tres? ¿Esta es la mierda? ¿Muerto? ¿No me he jodado? Ah, vale Que tengo el robo de la puerta ¿Estáis bien? Sí, sí, sí Aquí estamos, de paseo Gente Gente Uno, más de uno Qué hostia, me ha dado ¿Dónde están? Vanaguer, muerto ¿Dónde lo han matado? En las escaleras Subiendo para Palazón No me dio nada ¿Cómo es posible el reciclo? ¿Eh? Sí No he guardado Aquí le he dado a uno Y se ha metido Se tiene que estar muriendo Escucho gente, ¿eh? Aquí en la reciclería Muerto Bueno Yo tengo algo para reciclar ¿Cómo tienes y todo eso? Lo reciclo, ¿no? Mmm Ciento días de scratch llevo 90 No sé qué me voy a tirar Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Por el 2005 Ven y siguen En mi canal Que el stream va a comenzar Todo esta red Y ya Tore 1500 Sin parar ¡Gracias! ¡Gracias!